El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, se hizo presente en el corregimiento de Barragán para proponer su nombre y escuchar las inquietudes de la comunidad campesina. Marco fue a la montaña. Su objetivo más que hacer promesas fue escuchar a quienes a diario laboran en la despensa agrícola de Tuluá y el Valle del Cauca. Tuvimos la posibilidad de hablar con varios líderes que nos invitaron y participó la comunidad exponiendo y escuchando nuestra propuesta. Muy contento porque la ciudadanía está abierta a escuchar propuestas ciudadanas como esta en la que nosotros hemos venido planteando a lo largo del municipio, en la zona urbana, en la zona rural haciendo compromisos con nuestros campesinos, conociendo sus realidades y por supuesto que complacido de ver cómo otras comunidades, incluso comunidades indígenas nos invitan a regresar a compartir con sus comunidades y sus habitantes nuestra propuesta. Muy contentos porque cada día encontramos en la ciudadanía un apoyo decidido a respaldar esta propuesta que está esperanzada en generar esa participación ciudadana para que todos los habitantes de Tuluá participen en la toma de las decisiones públicas y a la misma vez impulsar el desarrollo económico que requiere nuestro municipio, que arranca desde la llegada de las industrias, el apoyo a los emprendedores, el impulso del turismo y por supuesto el desarrollo del sector agropecuario, que necesita una intención integral en materia de deporte, de arte, cultura, salud, educación y sin lugar a dudas el desarrollo económico que nos permita impulsar el emprendimiento, impulsar mejores prácticas productivas y bueno, complacido. Hubo una problemática principal que nos manifestaron y es algo que lo he venido hablando con varios de sus representantes o líderes de esta comunidad de Barragán y Santa Lucía y son la problemática en materia de construcción de vivienda y es natural que hay una problemática en cuanto al tema de ser reserva natural, pero bueno, hay que adelantar todas las gestiones posibles para que podamos llegar toda la infraestructura del Estado a estas poblaciones que tanto lo requieren. Su recorrido por cada corregimiento y vereda le dejó una grata sensación al conocer de primera mano las necesidades de los campesinos. A lo largo del recorrido entre Puerto Frazada, San Rafael, Santa Lucía y aquí en Barragán surgieron nuevas reuniones porque las personas con las que pudimos hablar nos invitaron a participar con otras comunidades, presidentes de Juntas de Acción Comunal, cabildos, indígenas y ahora en el mes de agosto vamos a regresar nuevamente a compartir nuestra propuesta y que digamos en esta nueva fase que vamos a arrancar de la campaña nos lleve a que el 27 de octubre podamos estar transmitiéndole a Tuluá una nueva esperanza. Marco regresará para seguir escuchando a los campesinos y espera hacerlo no solo como candidato, sino como alcalde. Nos invitaron a participar en otras reuniones con otras personas para así hacer esa cadena, esa red de ciudadanos que nos ayudaron a multiplicar nuestro mensaje y por supuesto que queremos volver ahora en agosto a seguir transmitiendo nuestro mensaje, pero mi deseo principal es volver a las comunidades, volver a esta región como alcalde de la ciudad. para así darle soluciones a los problemas que tenemos, porque es como alcalde que tengo que regresar. Como candidato es muy fácil prometer y esa es la esperanza y la ilusión que tenemos desde este movimiento y por la razón que hacemos campaña cada día para llegar a la alcaldía de Tuluá.